Y me acabo de encontrar, estamos exóticos Estamos exóticos mi gente, saludo Este, nada, cuéntame de la guagua Bueno, primero que nada, saludo mi gente Wilfelo Rivera por acá, Willy Givera B.W. Lover, estamos en la página Acampal en Puerto Rico Este es mi guesfalia del 81 Para los que no me conocen, pues estamos de camino Para el Junto de Sammy, Dios mediante, vamos a pasarla bien este fin de semana Y por familia, mi gente, yo espero el Dios, papito Dios nos está generando un clima bonito Amén Este, como mencioné, estamos en la gubita del 81 Motor enfriado por aire Y pues nada, esto es de pasarla bien en familia, tranquilo Y vas para Sammy Eso es, vamos para el Junto de Sammy, papi Para los que van, ya ustedes saben quién va por ahí para abajo Estamos exóticos Tienen que seguirlo porque estamos exóticos Cierre de verano en La Palguera, papi Escuchen eso Tampenemos cierre de verano en La Palguera, papi Junto de Sammy Nada, cuéntame de los Volkswagen, ¿qué son para ti? ¿Qué tú sientes? Pues mira, mi gente, yo he estado en bastante fiebre No, no, el video no va a dar para mencionarlas todas Y desde que estoy en este mundo de los Volkswagen, básicamente acampando De verdad que la vida me ha cambiado porque esto es completamente familiar Se pasa muy bien, uno conoce muy nuevas amistades, buenas amistades En este mundo hay de todos, nos ayudamos, yo ayudo, tú sabes Esto es otra cosa, esto es otra cosa Y lo más importante, tranquilo Ahora mismo, nos acabamos de encontrar Sin querer queriendo Sin querer queriendo Y mire, 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 mire Aspiciado por Maretero Cheifalia Sin querer queriendo Ya ustedes saben Y estamos exóticos Nosotros seguimos exóticos, señor Y seguimos ratas Eso es así Bye